Buenas tardes, nos encontramos en el tercer programa de Objetivo Elecciones, y hoy tenemos como invitado al alcalde de Palma de Ríos, José Antonio Ruyal Menara. Buenas tardes, José Antonio. Hola, muy buenas tardes. Primero, gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa. Y bueno, le vamos a preguntar un poquito de cara a las próximas elecciones municipales, ¿qué planteamiento tiene el Partido Socialista? Bueno, gracias a vosotros, y yo encantado de estar aquí. El planteamiento que tenemos con las elecciones municipales es presentar un buen proyecto y realmente tratar de gobernar la ciudad de Palma del Río con muchísima ilusión. Tenemos experiencia y ya tenemos una constancia de trabajo y buenos equipos formulados a lo largo de todos estos años de trabajo, pero siempre acometemos estas circunstancias y unas elecciones, primero con la alegría de la democracia, porque al fin y al cabo habla el pueblo de Palma y eso es importantísimo para la democracia, para nosotros es una fiesta, y después de la fiesta la ilusión que tenemos por mantener vivo en un proyecto político que sea interesante y un crecimiento tanto en desarrollo económico como social en Palma del Río. Nos ha sorprendido que hace una semana han salido ya las nuevas listas para este año que usted repite de candidato, y este año ha habido un plan renove dentro del partido, ¿no? Sí, efectivamente. Tengo que decir que actualmente tenemos un magnífico equipo que ha desarrollado un trabajo muy, muy importante para nuestra ciudad, pero de los concejales que menos tiempo llevaban eran 12 años y entendemos que no se puede caer en la monotonía y que además he contado tanto en el trabajo cotidiano, diario, por parte de todos los concejales y concejales actuales, sino también su predisposición a dar paso a que se constituya una candidatura que sea bonita, que sea una candidatura muy amena y, por tanto, también muy participativa y del pueblo con gente importante e independiente que va a la candidatura y que a nosotros nos alegra mucho tanto porque confiamos en ellos, que es lo mismo que confiar en los colectivos, los sectores de Palma del Río, tanto como que ellos confían en nuestro proyecto. ¿Y cómo afronta este nuevo equipo la dirección de este partido en cara de las próximas elecciones? Bueno, pues lo vamos a afrontar, como decía, con mucha ilusión, porque además con tanta gente nueva que se incorpora a un equipo ya experimentado, realmente eso se contagia, lo que es la alegría, la ilusión, es algo que se contagia y nosotros lo vamos a hacer con pocas críticas, desde luego, y con mucho trabajo, mucho tesón. Y, sobre todo, ahora, después de esta buena candidatura que presentamos, acometemos un trabajo también que es importantísimo, que es el programa electoral. Nosotros también lo vamos a hacer, como siempre, de una forma participativa. Vamos a congregar los sectores sociales, culturales, económicos, deportivos de la ciudad para elaborar. Claro está, nosotros tenemos un proyecto siempre en mente, que es el proyecto de la igualdad, del estado del bienestar, de la justicia social y es la base, los pilares de nuestro proyecto, donde lo interpretamos siempre con un elemento de solidaridad que sea oportuno y, por ello, tenemos que también escuchar a la gente, porque, al fin y al cabo, estamos trabajando en una ciudad y tenemos que trabajar no solamente desde un proyecto de una ideología, sino también pensando en la gente y eso de pensar en la gente es sabiendo lo que piensa la gente y, por supuesto, lo que opina y desde nuestro proyecto lo vamos a incluir, como siempre, en el programa electoral. Y uno de los pilares que preocupan más a los ciudadanos es el empleo, el empleo juvenil, el empleo a todos los sectores. ¿Qué presenta el PSOE para paliar esta crisis de empleo? Sí, efectivamente, a nosotros nos ha distinguido este tiempo atrás por trabajar el tema del empleo, ser de la comarca en este momento, en los datos que han salido en el mes de enero, el municipio con menos índice de paro de toda la comarca y también con menos índice de desempleo de todos los pueblos de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba. Eso significa que se ha hecho un trabajo importante porque tenemos una preocupación sobre este tema y una ocupación al respecto. Y por ello nosotros tenemos que seguir profundizando en ese trabajo que conlleva una serie de actuaciones. La primera es apostar por una economía que sea sostenible, que sea potente y que realmente sea generadora de riqueza y de empleo. Por eso tenemos que modernizar, seguir en ese trabajo de modernización de todos los sectores productivos, desde la naranja, planteando temas de los productos de comercialización para que realmente puedan llegar a los mercados que sean exigentes, pero que también puedan pagar. También apostando por la agroindustria dentro del sector agrícola, apostando por el turismo, apostando por la industria y por todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías para que seamos más competitivos. Al fin y al cabo, desde Palma del Río tenemos que tener esa obsesión de ser competitivos, pero no competitivos a base de bajar sueldo. Eso no sirve porque eso no va a generar nada en Palma, sino tenemos que ser competitivos a base de producir mejor y, desde luego, utilizando las nuevas tecnologías y siendo más eficientes, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista de los recursos humanos como de todas las materias primas que tenemos que aportar. Tenemos que generar valor añadido, fundamentalmente. Y, por supuesto, después de ese reparto económico, tenemos que hacerlo a través del comercio, para que el comercio, lo que consumimos internamente, es lo que hace también que el dinero fluya y sea más equitativo todo a la hora de desarrollar una economía que sea fuerte. Evidentemente, después hay otra serie de actuaciones, que no solamente está relacionada con mejorar la competitividad y mejorar la economía, sino también de hacer apuestas por los jóvenes, como, por ejemplo, hemos hecho desde crear empleo, desde el ayuntamiento, contratando a jóvenes durante tres meses, al menos le capacita, le da una formación, una práctica, por un lado, y también su currículum se mejora, porque cualquier joven, lo primero que se le pregunta en una empresa es si tiene experiencia. Evidentemente, un joven no puede tener experiencia. Por ello, yo creo que desde las instituciones públicas, y concretamente desde el ayuntamiento, nos tenemos que afanar en que los jóvenes tengan su primer empleo. Y esa va a ser una de las grandes apuestas que vamos a tener para que toda la juventud tenga su primer empleo. Fundamentalmente, aquella juventud que se ha preocupado de su formación, también ellos y sus familias que se han preocupado de labrarse un futuro y unas perspectivas, pues yo creo que no podemos defraudar, y de alguna forma, todo el sector público, incluido el ayuntamiento, tenemos que seguir trabajando y profundizando en ese primer empleo que le capacita, que le da ánimos también, porque es muy importante darle a los jóvenes ánimos, también de que la administración y que los públicos piensan en ello y que no se tienen que marchar fuera a trabajar. Y, por supuesto, en el currículum para cuando vayan a otras empresas puedan decir, sí, he trabajado en el Ayuntamiento de Palma del Río, he estado tanto tiempo y eso me ha dado cualificación para poder seguir trabajando. También hay que trabajar con otros sectores, fundamentalmente de las personas que están en el sector agrario, que son por temporada, desde el Ayuntamiento, desde otras instituciones públicas, tenemos que seguir dando cobertura y tratando de contratar en esas fechas donde Palma del Río tiene muy poco trabajo en la agricultura, como puede ser el tema del verano, y para ello estamos con la Junta de Andalucía y con otros pueblos y otras zonas de Almería tratando de llevar proyectos para el verano aquí en Palma del Río y poder tener una agricultura y una agroindustria que dure todo el año. Y sectores y colectivos, como es el tema de personas con discapacidad, personas que tienen muchas dificultades para entrar en el mercado de trabajo, pues también desde la perspectiva social y de promoción de empleo tenemos que colaborar. Y bueno, tanto hablando de hombres como de mujeres, porque al fin y al cabo tenemos que intentar que la mujer represente, gane lo mismo que el hombre y además también pues tenga las mismas condiciones, el mismo trabajo, porque al final esta sociedad, cuanto más rememos, cuanto más trabajemos, cuanto más aportemos todo el mundo y con toda la capacidad de formación que se tiene, ese caudal tenemos que tratar de colaborar, ayudar para encauzarlo en el desarrollo económico, también en la mejora de las perspectivas de vida y de la calidad de vida propia, pero también del conjunto de la sociedad, porque gente cualificada, gente que estén trabajando, eso hace que tengamos una sociedad más justa, pero también más prospera. Ha hablado usted de igualdad en este sentido, del empleo y ha hablado de turismo, de comercio, para aquí, para enriquecer a Palma del Río. Uno de los temas que está de actualidad aquí en Palma es el convento de Santa Clara, con lo de la privatización, y usted dice lo del fomento del turismo. Hace unos días tuvimos una rueda de prensa con el Grupo Socialista, que dijo que ese patrimonio cultural era motor de turismo. ¿Cómo presenta usted todo lo que está pasando? Sí, bueno, yo creo que algunas personas hablan de privatización por ponerle un sello que sea peyorativo, pero en realidad eso no se va a privatizar nada. Lo único que nosotros hicimos alguna cosa que puede ser privatizada fue cuando construimos la residencia del Hospital San Sebastián, que la cedimos a la fundación, la cedimos la propiedad, que creo que fue muy interesante porque ha dado muchísimo empleo, está dando muchísimo empleo, y además con una perspectiva social impresionante. Eso ha sido lo único. Aparte de eso, ni se ha hecho, ni se va a hacer, ni se va a hacer nada de lo que se está hablando. Son unos clichés para promocionar una crítica, pero que en realidad no es así. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el tema del turismo y qué con el tema de Santa Clara? Esto es muy sencillo y la historia se repite. Nosotros cuando se construyó el polígono industrial, todo el mundo ha sido una crítica feroz y algunos creo que se acuerdan ahora, y que ahora se repiten un poco los esquemas y desde las perspectivas de dónde se hace la crítica, porque aquello estaba muy lejos, allí no se iban nunca las empresas, aquello era un dineral que se iba a gastar el ayuntamiento. Esto, bueno, pues yo creo que hoy en día sobre el polígono industrial ya nadie dice que está mal, sino que el polígono industrial ha sido de las mejores cosas que se han podido hacer en este ayuntamiento y por la apuesta por el empleo y por la creación de industria y la agroindustria. Bueno, pues ahora estamos haciendo una cosa que es fundamental, que es la industria del turismo. Y la industria del turismo tiene que poner otra serie de elementos, ya no te sirven las parcelas del polígono industrial, sino te sirven los equipamientos, los museos, te sirven pues toda la zona histórica de Palma. Entonces nosotros queremos aportar al sector del turismo, igual que aportamos al sector de la naranja, al sector de la agroindustria, a todos los sectores industriales de Palma, aportamos el poliindustria, ahora queremos aportar el patrimonio, queremos aportar todos los equipamientos que tenga la ciudad de Palma del Río. ¿Y cómo lo hacemos? Pues constituyendo museos, cosas que tengan referencia en Palma. Nosotros queremos poner a Palma del Río en la vanguardia de pueblos, yo no hablo como Ronda, porque eso sería mucho aspirar, pero sí como pueblos como Osuna, como Carmona, como Écija, pueblos que están en un entorno cerca y que en el entorno del Valle del Guadalquivir, aquí podemos generar con los distintos municipios que existen en Palma, una serie de ofertas turísticas que realmente consiste un poco en la curiosidad de mucha gente por el turismo interior, que es una de las cosas que se está poniendo de moda, por así decirlo, que es el turismo de la cultura, la cultura, el patrimonio, unido todo. Entonces nosotros queremos llevar a cabo el Centro de Interpretación del Río, que ya se está prácticamente terminando la obra, para tener conexión con el tema del río Guadalquivir, porque hicimos los estudios de turismo y el río podía jugar, los dos ríos, la desembocadura de los dos ríos, un papel importantísimo por el Centro de Interpretación del Río. Guadalquivir nos ponemos a la cabeza de lo que puedan ser otros municipios, ya estamos situados, posicionados, con relación a la Junta de Andalucía, cuando se quiere invertir, se quiera hacer cualquier cosa relacionada con el río Guadalquivir, y en este caso, donde se hace grande, que es la unión con el Genil. Una serie de actividades que realmente sean medioambientales, culturales, históricas, etcétera, que puedan venir personas a disfrutar, tanto de ese espacio, como personas de Palma del Río, que ya iremos haciendo un planteamiento propio para nosotros, como para atraer turismo en el exterior, con el tema de bicicleta, con el tema de canoa en el río, en fin, puede ser un proyecto muy, muy interesante, que estamos ultimándolo, y que realmente terminando su construcción. El tema del Museo del Cordobés puede ser también muy interesante. Yo recuerdo que antes, cuando viajaba, decía, ¿de dónde eres? De Palma del Río. Ah, el pueblo del Cordobés. Eso era muy extendido, y yo sé que vienen muchas personas aquí y dicen, bueno, ¿dónde está la casa del Cordobés? Mucha gente pregunta. Bueno, pues es un personaje de Palma que tiene una trayectoria y ha sido un hito en la historia de nuestro municipio, y yo creo que como buenos palmeños, debemos de nuestra gente, nuestros valores, ponerlos de relieve. ¿Quién va a poner de relieve lo nuestro si no somos nosotros mismos? Por eso creo que el tema del Cordobés, unido a lo que comentaba antes, del río, la huerta, el toro, el caballo, todas esas cosas pueden ser muy interesantes. El vuelo sin motor, pero también tenemos otro personaje que es José Víctor, de Vitorio, Vitorio Luquino, que está en disposición de venirse a Palma del Río. Pues lo mismo que hemos construido, hemos rehabilitado una casa en la calle donde nació el Cordobés, pues también estamos poniendo a disposición, queremos poner a disposición otro equipamiento como es el tema de Santa Clara. Y en Santa Clara pues realmente hace lo mismo, un proyecto, un proyecto turístico, esto de que se regala o esto de que se vende o esto de que, bueno, esto yo son como que va un lot para que unas personas vivan allí, yo creo que yo creo que se está sacando de contexto, pero bueno, yo lo entiendo, estamos en plena campaña, hay quien está buscando su gamonal, no lo ha encontrado y quieren buscarlo aquí en este caso, pero en fin, esto será pasajero, pasará lo mismo que con el poliindustrial, el polideportivo, la piscina cubierta y tantos equipamientos que al final la gente no valoraba o veía innecesarios, pero que ahora el polideportivo yo creo que es necesario para todo el mundo y todo el equipamiento que se ha hecho por parte del ayuntamiento y Santa Clara pues habrá un proyecto, proyecto turístico que si lo comparamos por ejemplo con el de Valenciaga en Guetaria que es un pueblo del País Vasco que, bueno, han interpretado que la figura valenciaga querían potenciarla, que ya no vive y que, bueno, de tener un elemento turístico importante. Bueno, pues allí para ver ese equipamiento pues van todos los años en torno a 40 a 50 mil personas. Bueno, yo creo que que nosotros le daríamos a la hostelería palmeña, al comercio palmeño con un proyecto de estas características, con personajes que están vivos, que pueden venir aquí, que pueden atender cosas, que pueden cambiar su proyecto. No es un proyecto ya, digamos, hecho como el de Valenciaga o de Fortuny en Italia, sino que es un proyecto que puede estar vivo. Bueno, puede tener unas posibilidades en Palma del Río enormes. Pero, en fin, como en este pueblo, como en todo el mundo, hay gente para todo, no se suele decir, pues nada, pues a divertirse con ello. Bueno, y hablando de construcciones, tenemos también la próxima plaza del ayuntamiento, ¿no?, que ya mismo estará terminada, que está quedando muy bien, que es una obra bastante bonita, que ha dado un cambio aquí a la plaza. ¿Y para cuándo podemos tener esta obra terminada? Bueno, nosotros todas las obras de los fondos FEDER, que ha sido, yo creo, una de las mejores cosas que ha podido venir en Palma, son 13 millones de euros, donde el ayuntamiento va a poner en torno a un millón y medio de euros, va a ser una cosa, y además estamos dando empleo, estamos cambiando todas las infraestructuras, la acometida de agua, y además con dinero que viene de Alemania o de Europa, que es donde está muy difícil, pero nosotros lo estamos consiguiendo, y por tanto no genera déficit tan siquiera, y se están pagando con las personas que están trabajando, pensiones, personas que, bueno, están jubiladas, personas que cobran desempleo, creo que es un magnífico proyecto el que hemos tenido la suerte de tener en Palma de Río. Por una de las obras es toda la rehabilitación del casco histórico de Palma, es nuestra apuesta por la historia y es nuestra apuesta por el patrimonio de Palma, así que estamos a la cabeza, bueno, de toda Andalucía en las inversiones que se hace con relación a un pueblo de las características de Palma del Río, y una de ellas, de esa rehabilitación del patrimonio por lo que estamos hablando de turismo, no solamente pueden estar los equipamientos, sino también tenemos que reflejar nuestra historia, nuestro patrimonio, tenemos que ponerlo en valor y un valor no solamente histórico, cultural, sino también económico, ya que lo tenemos vamos a aprovechar el tema económico. Bueno, pero uno de los elementos que va a tener más impacto es la plaza del ayuntamiento. No teníamos plaza en Palma, no había, estaba, digamos, escondida, lo mismo que estaba escondida Casasilla, que mucha gente decía pero eso estaba ahí, eso estaba ahí, pero eso no lo habéis construido, no, no, eso no se ha construido, eso es que estaba tapado, es que estaba oculto, pues la plaza mayor de Palma también estaba oculta, a lo largo de la historia anteriormente era así, pero se decidió que solamente hubiese una fuente, una glorieta y una zona jardinada, entonces se diluía la plaza. Todos los pueblos tienen su plaza, todas las grandes ciudades tienen su plaza, esta es mucha gente, se parece a la plaza de Salamanca, es una plaza que tiene su belleza, tenemos una muralla almohada del siglo XII, tenemos Casasilla del siglo XVI, tenemos el ayuntamiento que desgraciadamente se tiró en su momento porque había un ayuntamiento espléndido en los años 60 y se destruyó, se tiró y se construyó nuevo, si a nosotros no hubiese tocado lo hubiésemos rehabilitado que era lo que procedía, todavía en la alcaldía tengo una fotografía de ese ayuntamiento y yo creo que merece la pena pues a partir de ahí tener una plaza en condiciones, en Palma para la diversión, para la reivindicación, para toda una plaza popular donde hemos encuestado, hemos llamado a reuniones, a todo el mundo que quiso participar para diseñar la plaza, va a tener pues el reloj típico, la fuente, en fin, una plaza, eso es, mantenemos nuestra historia porque es el espacio histórico realmente pero también con la modernidad, va a ser más plaza porque vamos a poner temas para que tenga música, la fuente para que baile la son de la música, creo que puede ser algo muy divertido, aparte de que puede ser tema histórico y culturalmente respetamos todo pero también puede ser divertida para que la gente venga aquí a bailar, a patinaje, a todo lo que quiera hacer en la plaza y pueda divertirse, la vamos a compatibilizar evidentemente, está con el tráfico porque Palma va a ese ritmo, una de las cosas que tiene el proyecto nuestro es que nos adaptamos, tenemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, creemos que es mejor que sea peatonal pero conocemos las circunstancias sabemos entonces los tiempos irán cambiando nosotros la hemos preparado para que sea peatonal pero vamos a permitir que transcurra el tráfico pero los fines de semana sí que queremos que sea totalmente peatonal para darle vida y que sea un lugar de encuentro para la gente de Palma y así animemos también el centro, hay zonas de Palma con un desarrollo vertiginoso, extraordinario pero de alguna forma también tenemos que darle nivel de desarrollo tanto comercial, social al centro de Palma del Río y a la zona histórica hemos visto que las modificaciones han sido estupendas que se han cambiado muchas cosas que hacía falta para que fuese una plaza totalmente como ha estado usted comentando y bueno esperemos que esa plaza esté terminada lo antes posible que podamos disfrutarla los palmeños y que quede pues tan bonita como la de tantos sitios tanto en lugares de España que disfrutan de la suya en dos meses en dos meses se puede terminar la plaza y podemos disfrutar porque ya prácticamente está casi terminada las escaleras que están ahora aplicando eso es las escaleras las fuentes el tema de la megafonía la iluminación también lo que son elementos ya digamos de complementos por así decirlo a la gran trabajo que se ha hecho en la plaza porque nos hemos encontrado hasta con problemas de desagüe en la plaza en fin pero yo creo que ya está todo solucionado y realmente las inversiones que van por debajo no de la plaza sino de la calle eso es lo más importante es lo que no se valora porque como va enterrado parece que es enterrar el dinero pero si no tenemos una buena infraestructura dentro de poco podemos tener colasada el tema de las acometidas de agua el desagüe si hay rotura de desagüe rotura de acometida de agua puede haber contaminación en fin esto es muy delicado esto es muy serio y igual no se percibe de esa forma pero las inversiones que se hacen dentro de del terreno digamos bajo el suelo es de lo más importante y es la verdadera ciudad y digo que es tan serio porque el agua o la calidad del agua es algo que yo creo que no podemos perder de vista que es vital y es fundamental como las comunicaciones el teléfono todo tenemos que intentar que vaya por debajo de tierra que causa menos impacto y y los de arriba pues que sea bonito también los cortes no quitan lo valiente claro pues dentro de dos meses terminaremos todo ese proyecto del FEDER porque además tenemos que justificarlo o sea que hay que tanto en el polideportivo lo que estamos haciendo el poliindustrial todo todo el carril bici el centro de utilización del río todo para dentro de dos meses estamos a la espera de que Palma pues se vaya renovando y disfrutemos de nuestro pueblo como merecemos los ciudadanos pues el don José Antonio nos vamos a ir despidiendo pero no antes sin hacerle de parte del equipo Palma de Río Información y en mi persona una invitación para el programa nuestro de Ciudadanos por Conocer que no sé si lo habrá visto en el que entrevistamos a personas de aquí de Palma de Río para conocerla un poquito más como dice su nombre y nos encantaría pues que usted estuviese con nosotros y desde aquí le dejamos la invitación para que para que se siente en la butaca y compartamos ese ratito agradable y que Palma de Río conozca la figura de don José Antonio aún más y en calidad de persona en calidad más humana yo encantado dicen que los políticos estamos ávidos estamos deseando salir en los medios de comunicación a lo mejor yo soy un poco atípico en estas cosas pero bueno estoy encantado de estar con vosotros en el programa y por supuesto todo lo que se hace en Palma de Río a mí me parece y sobre todo el tema de la televisión es un mérito impresionante ¿no? al que yo creo que todos tenemos que aplaudir y verdaderamente es un trabajo socialmente también de interés porque mantener comunicada a una población eso hace que haya unidad que haya cohesión dentro de una población determinada como un pueblo una comunidad y eso pues siempre interesante y además con una proyección hacia el exterior como también la tecnología que está ahí utilizando que en cualquier punto del mundo se puede ver lo que está sucediendo en Palma de Río y yo lo sé porque hay las revistas de ferias y cosas que enviamos fuera a personas de Palma que están pues en Barcelona en el extranjero pues después las reciben con mucha alegría porque tienen noticias de Palma ese trabajo de proyección hacia el exterior mucha gente palmeña que quieren a Palma pues no quieren perder ese vínculo y aquellas personas que también nos interesa por cualquier circunstancia de promocionar a nuestro pueblo a efecto de lo que estamos hablando de turismo también es interesante por tanto estoy a vuestra disposición Muchísimas gracias y como usted sabe Palma de Río Información pues a través de la red a través de televisión llega muchísima gente que están aquí en Palma de Río y que están fuera ciudadanos que viven fuera por motivo de trabajo por motivo de vida y bueno es una oportunidad de que don José Antonio se siga conociendo se siga pues teniendo presente tanto los de aquí como los de fuera y que conozcan eso en la calidad humana de la persona que bueno que siempre pues tenemos lo que es el alcalde la figura del alcalde pero no como la persona entonces ya le hemos dicho la invitación está abierta y encantado de que usted acepte Vale muchísimas gracias es verdad que que al final somos personas todo el mundo y eso nunca podemos perderlo de vista y que un programa extraiga lo personal siempre es muy bueno porque al final yo creo que en esta convivencia que tenemos ya sea en un pueblo donde sea el factor de ser humano yo creo que que es lo más potente que se puede tener en un colectivo y también de y mejorar esa forma de ser de todo el mundo por eso yo creo que que habléis de personas evidentemente personas con mucha más talla que yo desde luego siempre harán cosas importantes por la colectividad todo el mundo tiene cabida en Ciudadanos por Conocer todo el mundo tiene algo que contar y por supuesto también usted tiene el sitio que se merece así que nada aquí hemos tenido el programa de Objetivo Elecciones con el candidato socialista y actual alcalde y muchísimas gracias por habernos atendido y le deseamos toda la suerte del mundo muchísimas gracias y también suerte a vuestro trabajo y a y a todas las personas que está ahí en vuestra televisión este interesante proyecto muchísimas gracias gracias